Muy bien y ya nos encontramos dentro de la cocina preparados para elaborar una delicia que créanme va a dejarlos sorprendidos porque no van a creer lo espectacular que es este batido. Y también el día de hoy vamos a hacer como un pequeño desafío entre todos los que nos encontramos en el set solo para comprobar si en realidad pueden probar este batido, darme su aprobación y decirme si logré cumplir mi misión para lograr ocultar bastantes nutrientes adentro de un batido de chocolate sin que se den cuenta que pues tiene elementos nutritivos. Entonces así usted en casa le va a poder preparar a sus hijos esta delicia y créanme no se van a dar cuenta que están consumiendo vegetales y además de ello uno va a poder quedar mucho más tranquilo porque va a poder suplementar la alimentación de ellos. Así que bueno ya todos me están viendo ya logré captar la atención de todos así que vamos a ponernos como dicen a cerrar los ojos porque van a solo van a escuchar el proceso después van a ver el licuado créanme que no se van a dar cuenta que tiene nada más y lo van a disfrutar. Ahora vamos a colocar en este momento una banana que ya teníamos previamente cortada y congelada y la leche que estoy utilizando es leche de coco. La leche de coco nos va a ayudar a dar bastante textura, va a ayudar también a complementar el sabor dulce y no vamos a agregar absolutamente nada de azúcar. Lo que nos va a dar el dulzor del licuado o del batido va a ser específicamente el banano que acabamos de colocar. Ahora de igual manera vamos a nosotros colocar una cucharada de semillas de chía. Ahora las semillas de chía estas las hemos podido observar a lo largo de muchas preparaciones es un ingrediente bien autóctono bien tradicional de esta región de América y también cumple propiedades bien similares a las de la linaza. Nos aportan bastante fibra, nos ayudan a regular bastante el flujo intestinal y también para todas las personas que sufren de gastritis, del colon, de la vesícula, créanme que esto es ideal para ustedes. De igual manera nosotros le vamos a agregar en este momento una taza de hojas de espinaca y esto como mencionaba previamente lo que nosotros estamos buscando es ocultar a través de todos los demás ingredientes el sabor de la espinaca. Créanme que puede que suene un poco bizarro pero al momento en que ustedes ya lo prueban en realidad nos venimos a dar cuenta que tan espectacular puede ser el resultado de esta receta. Vamos a agregar en este momento media taza de cacao molido, si no tenemos cacao molido también podemos utilizar cocoa en polvo de la que utilizamos para elaborar chocolate caliente sin ningún problema. Y también nosotros podemos agregar un cuarto de cucharadita de canela pero el día de hoy no lo voy a realizar porque si quiero que Luis pruebe el batido para ver que opinión puede tener al respecto. Y bueno ya nosotros una vez tenemos listo todo dentro de la licuadora colocamos hielo al gusto y aquí ya nosotros nos preparamos, vean. Y vamos triturando y licuando el batido. Ahora vean, ustedes no pueden ver absolutamente nada de verde en esa licuadora. Ya Circe ya está cambiando de cara, todavía la veo un poco incrédula, ya Diana si está sumamente interesada en este batido por supuesto. Pero créanme que utilizando batido son básicamente opciones que nosotros podemos tener de complementar o suplementar nuestra alimentación. Me refiero puntualmente a ello porque las personas que probablemente trabajan, que tienen un horario agitado de oficina o que también tienen bastantes hijos o tienen que cumplir con una rutina en la mañana de hacer desayuno, despachar a la familia o incluso la rutina diaria que uno puede tener. Entonces se nos queda corto el tiempo para nosotros en realidad nutrir bien nuestro cuerpo y proveerle las vitaminas, nutrientes y por supuesto todos los elementos necesarios para que nosotros podamos tener suficiente energía a lo largo del día y pues un batido es la manera esencial de hacerlo. Ya el banano nos aporta potasio, energía, fibra. También tenemos la leche que nos aporta proteína natural. Tenemos el chocolate que el chocolate si no es mezclado con azúcar, si no es procesado es sumamente nutritivo, funciona como un antioxidante natural y también nos proporciona energía natural. Así que voy sirviendo ya los batidos nutritivos de chocolate y ya nosotros con esto ya por supuesto consentimos a todos en casa y por supuesto les brindamos las opciones más variadas para su cocina. Aquí tenemos el batido nutritivo de chocolate, dos unidades de bananas congeladas, una taza de espinaca, media taza de cacao en polvo, también nosotros dos cucharadas de semillas de chía, también vamos a necesitar media cucharadita de canela molida, esto es opcional, una y media taza de leche de coco y hielo al gusto. Así que bueno, vamos a ir cumpliendo con el desafío del batido de chocolate el día de hoy. A ver quiénes dan la aprobación y bueno, a ver quiénes también terminan regalando su batido. Pero bueno, para probar, para tomar una decisión hay que probar. Así que usted también en casa no se quede con las ganas de probarlo, créanme que no pierde nada. O sea, probablemente lo único que pierda es 10 minutos, un poco de leche, cocoa y es todo. Pero por favor, des el chance de probarlo porque créanme que le va a encantar. Así que con este batido nutritivo de chocolate nos vamos hasta la sala de nuestro set. Aquí vienen ya los chicos, ya vienen preparados para tomar su batido. Nos vamos con Diana, que ya se encuentra en la sala y esperando su batido, donde ya le va a dar mucha más información.